¡Venos aquí! De regreso al nido del tiempo ¿Tú qué fu? ¿Tú qué traes? ¡Hola viejo amigo! ¿No es genial la amistad? Celebremos con una grieta ¿Te parece? Eh... Este... ¡Ok! ¿Con una grieta? ¿Celebrar con una grieta? A ver... ¡Así se hace! ¡Batalla final! ¡Aquí vamos! ¡Ok! ¡Ok, ok, ok! Esto sí no estaba en la otra, ¿eh? Esto sí, esto sí Para que vean No estaba la última vez que jugué Esta historia Aquí ya había terminado Y cuando yo hablaba con Fu simplemente me decía Que si quería repetir otra vez todo Pero nunca hablamos de una batalla final Gracias a tu ayuda con los cambios Ahora tengo un montón de energía para gastar Gracias, gracias ¡Me divertí de verdad! ¡Me ayudaste mucho realmente! ¿Sabes algo? ¡Eso nos convierte en amigos! ¿No es así? ¡Es lo que yo dije desde el primer episodio, Fu! ¡Por favor! ¿Dónde estabas? ¡Somos amigazos, compadres! ¡Bien! Volveré a casa Descansaré un poco Y pasaré en una buena manera De usar esta energía No te preocupes No haré nada que te dificulte la vida Confías en mí, ¿no? Pues... Sí, sí Sí, ¿por qué no? ¡No! ¡No dejes que se vaya! Acabamos de recuperar la normalidad Oye No pierdas de vista A un enemigo así de peligroso Que no es enemigo, viejo ¡Cállese! ¡Tenemos que acabar! ¡Con este buscapleitos! ¡Ya lo tengo! ¡Oye, Goku! ¿Eh? ¿Me hablas a mí? ¿Dónde está, chicha? ¿Qué hay, viejo? Ese jovencito llamado Fu robó La energía de los cambios de la historia Para fortalecerse ¿Sabes algo? Quizás ahora sea Tan fuerte como un loco Por las peleas como tú ¿Quisieras luchar contra él Para averiguarlo? ¿Sabes? Apuesto a que sería muy divertido Enfrentarlo Su energía es bastante fuerte ¡Ah, dame, déjame! ¡Ah, ah, ah! Ya no lo resisto Tengo que pelear contra él ¡Oye, Fu! ¡Luchamos un poco, ¿quieres? ¡Oh, cielo! Parece que acaba de llegar Un enemigo bastante poderoso ¿Será esto lo que acabe conmigo? Ya sé, ya sé Sé que vine aquí a ayudarte Lo siento Pero la verdad es que ahora Tengo muchas ganas de enfrentar a Fu Bueno, tengo una idea ¿Por qué no peleamos mano a mano tú y yo? Y si peleamos ¿Dejas tranquilo a Fu? ¿A mi compa? ¿A mi brother? Digo, el barrio lo respalda Lo que quieras con él conmigo, Goku Si yo gano, pelearé contra Fu Si tú ganas Me olvidaré de todo esto O si no quieres Tampoco hay problema En ese caso Solo enfrentaré a Fu Esa era mi idea original De todos modos ¡Jole! Bueno Bueno, bueno, bueno Esta pelea ha estado pendiente Desde que se acabó la historia, ¿eh? ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Con Goku de nuestro lado! Todo saldrá de maravilla Casi nunca puedo decir eso No imaginé que las cosas se dieran así Creo que por ahora Dejaré que te encargues de esto Muy bien Está decidido Entonces, ¿listo? ¡Hagámoslo! Una pelea contra Goku Esto, mis sueños Se está haciendo realidad también Mis sueños Se está haciendo realidad también ¡Híjole! ¡Híjole! Campeón del cambio Derrota a los enemigos Si nada más es Goku Pero bueno Ya me la partió Desde el principio Ya me la empezaste a partir, Goku Pero yo te bajé un poquito más de vida Eso es mi comportación Eso es lo que me ayuda a dormir en las noches ¿Sabes, Goku? Eso es lo que me permite a mí dormir en las noches Estás recargando mi ki a tope Y a tope y a tope Y que tú llegues Y la riegues Justamente como ahorita Nada más necesito Jugar unos 25 minutos Para recordar Como se jugaba Dragon Ball Xenoverse Eso es todo Así Así, así Goku Así se jugaba el Dragon Ball Xenoverse De veras, de veras Así Así se jugaba, Goku Te lo jurito Que así se jugaba Yo lo recuerdo Perfectamente bien Te lo jurito Que así se jugaba, eh Te lo jurito Que así se jugaba El Dragon Ball Xenoverse Que de verena paliza Oye, Goku ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahora resulta No, es que la verdad En las batallas En las otras Nada más le estaba haciendo al Miki Para hacerlo más interesante Porque hubiera sido demasiado fácil Vencerlos a la primera, ¿no? Pero ya aquí con el maestro Goku Me tengo que poner serio ¿Eh? Justamente por esto Justamente por esto Me tenía que poner serio Vaya Ah, no, esa no es la voz de Fu Vaya Veo que en verdad tienes talento No puedo creer que puedas pelear Mano a mano contra Goku Eres la onda, Epsilon Me alegra mucho Tener un amigo como tú No, no, no manches Ya, cálmate, Fu Cálmate Relájate Respira Somos amigos Sí Ya me decidí Sí Voy a depositar toda mi confianza en ti Pero Pero, ¿qué está? ¿Pero qué estás haciendo? Voy a tomar toda la energía Que reuní hasta ahora Y te la voy a dar Así podrás seguir peleando De nada Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Se puso guapo El Fu Ah, caray Ah, caray Pero avisen, carambas Avisen que ya empezó la pelea Chihuahua ¿Cómo me ponen a pelear Nada más así de la nada Que no manchen? Híjole, no Ahí ya la regué El combo ahí ya no salió Es que se me hace que ese combo Oh, oh, oh Sí, ya se puso serio Goku Se puso serio el maestro Goku Híjole, es que no Me lo quitan Me lo quitan de mira Que no manchen, caray ¿Por qué me lo quitan de la mira? ¿Por qué? ¿Por qué me lo quitan de la mira? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ok, ya salí volando Gracias Gracias, salí volando ¿Por quién? Por culpa de los desarrolladores del juego Por eso salí volando Porque hacen que me quiten la mira Cada vez que se les hincha la gana, ¿no? Cada vez que Goku se transforme Van a hacer que se pierda la mira O sea, cuando se fija el enemigo Se pierde Y eso me saca de onda Me saca de onda Pégale, pégale Goku Justo aquí, bien, perfecto Vete por allá, ándale Ándale Me saludas a Milk Vete por allá y me saludas a Milk ¿Te parece? ¿Vamos? Oh, no puedo creerlo No puedo creerlo Me la aplicó Pero bien aplicada, eh Me la aplicó Pero bien aplicada Me rompió toda la resistencia Me rompió toda la resistencia El Goku Nada que no se arregle Con una patada bien dada acá Y listo, ahora sí Super Saiyan Blue Contra Super Saiyan Blue Estamos iguales, Goku Estamos iguales De aquí no pasas De aquí no pasas, papacito De aquí no pasas, papacito Zúmbele Bien, perfecto Lo malo es que No puedo utilizar los ataques definitivos Porque consumen demasiado Ki para la transformación Y si los utilizo Me quedo sin transformación Entonces Bueno Ese combo no estaba planeado Pero al final salió Vean la cantidad de resistencia Que tiene Goku No va a estar sencillo Bajarle la resistencia A todo No va a estar fácil Romperle toda la Ok Ok No, no manches No me digas No, no manches No, no manches 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 Me rindo Goku Tú ganas Adiós Ahí los dejo con el video Yo me largo No, no puedo creerlo De verdad, espera, espera Espérese, maestro Kokon Espérese, espérese, que yo ni Blue tengo Espéreme, que yo ni siquiera el Blue tengo ¿Va a venir? ¿Va a venir? ¿Va a venir, no? Sí, sí vino Sí vino, ok, ok, ok Conozco la debilidad del Migate Nohokui, soy el único Que la conoce ¿Cuál es la debilidad del Migate Nohokui? Los agarres, simplemente los agarres Agárralo todas las veces Que se te hinche la gana Y ganas Esa es la desventaja del Migate Nohokui Que si te pescan, ya te pescaron y valiste caca Ven, ven, ven Y lo mejor de todo es Ahí ya no funcionó mi plan No, 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 maestro Espérese, no la friegue No la friegue, maestro Kokú Me rompió la resistencia Bien, maestro Kokú Ya comenzó el salseito El salseo rico y sabroso, ¿no? Les gusta, les gusta Ustedes los japoneses del salseo ¿A poco no? ¿A poco no les gusta? Sí, claro que les gusta ¡Claro que les gusta! A mí me gusta que les gusta Bastante que les gusta, eh Ok, ok, ok Nada más vamos a cuidarnos De sus agarres Y todo lo demás Vamos a transformarnos aquí Porque sí voy a requerir El Super Saiyan Blue Ahora sí Ahora sí lo necesito Más que nunca Ahora sí me voy a tener Que poner muy, pero que muy serio Vamos a ponernos Una P, ¿no? Una cápsula de energía P Le lleva ventaja en vida Vamos a ponernos esta de regeneración Así Así la llevamos Así la llevamos, maestro Goku Así la llevamos Por favor, dime que le atinas Por favor, dime que no le atinas Desgraciado Ok Le cargo un poquito de aquí No me llegan tus ataques Maestro Goku, ¿qué pasó? Todavía no sabe calcular su poder Seguramente, ¿no? Eso es lo que le sucede Al maestro Goku Que todavía no sabe calcular su poder Por eso me los lanzo de lejitos No, maestro Estos se lanzan de cerca No, usted no sabe todavía No sabe controlar El migate no Goku De lejitos De lejitos Eso es de cerca, maestro Venga para acá Aquí cerquita Ándele Aquí cerquita Venga Eso Así mero Ya va aprendiendo Va aprendiendo Poco a poquito Poco a poquito Va aprendiendo Le estoy dando unas cátedras De cómo controlar El poder de los dioses Porque a mí Me enseñó A mí me enseñó A controlarlo El maestro Epsilon Sí, sí, sí El primo de Freezer Él me enseñó A controlarlo a mí Yo ahora Amablemente Le voy a enseñar A controlarlo a usted Necesito aquí Necesito aquí Uh, no No lo puedo esquivar ese No lo puedo esquivar ese Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Ándele No que no, maestro Goku No que no No que no tronabas Pistolita No que no tronabas Uh, ya me destransformé Ya me destrans... Estoy destransformadísimo No, no manches No, no manches Destransformadísimo ¡Came,ame,ame! No, se lo lancé muy tarde ¡Oh! Ok, ok, ok Si esquivo este Evito todo el daño ¡Perfecto! Ese era el importante O sea, los golpes Como sea Esos no bajan mucho Pero esquivando La ráfaga aquí Ya estás del otro lado Se le acaba el ki, eh Se le acaba el ki a Goku ¡Uy! No, no, no No puedo creerlo Estuve a punto de romperle La resistanza La resistanza al Goku Estuve a punto de romperle La bonita resistanza Híjole Si fuera el demonio del frío No te la acabas, Goku, eh Si fuese el primo de Freezer No te la acabas Ahorita le estoy jugando Muy al vivo Le estoy jugando muy al vivo Perdón, perdón, perdón Ya, me voy a concentrar Otra vez Ven, Goku Ven, ven pa'ca Ven pa'ca Ven pa'ca, Goku Joleno Ni siquiera eso Le puedo atinar Le estoy jugando muy al vivo Yo lo sé Lo reconozco Pero Nada, que no se arregle Con uno de estos Joleno Le bajo muy poquito Es mejor lanzarle un Kamehameha Cualquiera Que lanzarle eso ¿Saben? Uno de estos, mira Le bajo más vida Le bajo lo mismo, de hecho Y gasto menos Menos ki Así que es más conveniente Joleno, ya Aquí ya me pescó Pensé que alcanzaba a darle un golpe Antes de que se le regenerara la resistencia Pero ahora veo que no Ahora veo que no es así ¿Vamos? ¿Vamos? Hacia abajo Híjole Hacia abajo No me salió el hacia abajo Pero bueno Ahí va Ahí va Híjole, no Me lo esquivó Me lo esquivó bastante bien El maestro Goku Sí que me lo esquivó Bastante bien Me lo esquivó muy bien A ver, vamos a ver si podemos Joleno, es que no baja este estúpido mono ¿De veras? ¿Quieres bajar? Y no baja Pero ya se va a morir Goku ya Goku ya En este punto Está A un golpe Un agarre Vean Un agarre y se muere Un agarre y se muere Adiós ¡Pelaste! Perfecto, perfecto, perfecto Quiero probar esta pelea Esta misma Exactamente esta misma pelea La quiero probar Pero con el primo de Freezer ¿Qué les parecería ver esa pelea Pero con el primo de Freezer? Yo creo que estaría muy buena, ¿no? Estaría muy intensa Porque bueno Esa raza sí la sé controlar bien Me hace más combos Y toda la fregada Entonces creo que sería una pelea Muy interesante Muy, muy interesante Son Goku ¡Wow! Te di un montón de energía Pero no creí que te volvieras tan fuerte Tienes un poder digno de alabar ¿Sabes? Me gustaría quedarme un rato más Y seguir observando Pero creo que me voy A ir ahora Que tengo la oportunidad Es una pena Que mi análisis no esté completo Pero Supongo que eso significa Que tengo una tarea Para después Perdón Adiós Oye Fu Vuelve aquí No Viejo Ya se fue Adiós brother Nos vemos La próxima Se fue, ¿verdad? Sí Ya se largó ¿Cuál es la diferencia De todos modos? No es como que Han preguntado No es que me han preguntado Pero No me parecía tan malo No te preocupes Podemos enfrentarlo Más tarde De ser necesario Y no tengo Y no puedo ayudar Y yo puedo ayudar Solo estás buscando Otro desafío ¿No es así? Ese fu ¿Dónde diablo se metió? Donde hayas ido Viejo No sea chismoso Deje a mis amigos En paz Caramba Ya suena la musiquita Aquí, ¿no? De que ya Salimos otra vez A la cámara del tiempo Ah, no, no es cierto Oh, este es el final No te preocupes No es cierto Y no es importante No me parece que No me parece que No se me parece que No me parece que No me parece que No me parece que Si Fiu ha hecho algo malo, me gustaría pedirle a este niño que te ha gustado. Es bueno. El enemigo de la guerra de la historia y el enemigo de la historia de los enemigos con los enemigos de los enemigos. Hasta ahora, te lo agradezco. Te agradezco mucho mucho por la guerra. Si te quedaste en un hombre, eso también es lo que te crees. ¿Ya qué vienen estos monos? Ahora sí se acabó completamente. Me acuerdo que la primera vez que la pasé, esta cinemática salía justo después de derrotar a Dabura. Bueno, justo después de que Fu traicionó a Dabura. Entonces, al hacer la historia de esta manera, hay un intermedio que es la pelea contra Goku. Eso es lo que no había en la batalla anterior. Pero, por supuesto, no hay que decirlo. No hay que decirlo en que no hay que decirlo. Pero, tal vez no hay que decirlo, ¡no hay que decirlo! No hay que decirlo. Solo hay que decirlo. Tienes que decirlo. ¿Es que es Hugh? ¡No! ¡No es que! ¡Doki-Doki, yo! Lo extraño de aquí es que así comienza la historia, ¿no? En que Toki Toki se perdió. Por un momento te hacen pensar que Toki Toki tiene que ver con esta historia, pero en realidad no tiene nada que ver. A la Dora, a la Exploradora, bien. Perfecto. ¡Ah, qué caray! Bueno, esta historia me gustó más, ¿eh? A mí me gustaría hacer esta misma pelea contra Goku, mi gato no Gokui, pero utilizando al Primo de Freezer. Esa pelea estaría todavía más loca porque, bueno, las habilidades que tengo con el otro personaje, los combos, se prestan muy bien. Los he utilizado mucho mejor entonces en una pelea mucho, pero mucho más intensa. Señores, ya, aquí ya se terminó la historia con el Super Saiyajin de la Selva. Ustedes me la pidieron mucho. Se las traje. Aquí está. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo la disfruté. Le estuve jugando mucho al Rambo ahí para hacerlo un poquito más interesante y que me dejaran al borde de la muerte y la fregada. Al final contra Goku, sí que me tuve que poner serio porque... Este... no sabía yo qué tan fuerte iba a ser pelear contra el Migaten o Gokui. Al final no fue tanto, ¿saben? Al final no lo fue tanto. Nada más era el hecho de que cada vez que se transformaba a Goku, le llenaban la vida por completo. Si hubiese tenido ataques definitivos, a lo mejor lo hubiera bajado un poquito más rápido, pero no se pudo al final. Con la raza de Freezer sí que puedo, así que esa pelea yo tengo muchas ganas de hacerla. Si ustedes también quieren verla y quieren que la grabe en video, no se olviden de apoyar este video con su like y déjenme sus comentarios aquí en la parte de abajo. Si este video tiene muchísimos likes y sigo viendo que siguen apoyando muchísimo Dragon Ball Xenoverse 2, créanme que no se va a terminar. Dragon Ball Xenoverse 2 lo voy a dejar de subir el día en que ustedes lo dejen de apoyar. Así de fácil. El día que ya vea yo que ya no lo ve la misma gente, ya no lo apoyan tanto, ya no le dan tantos likes como antes, entonces yo voy a pensar que ya ustedes se aburrieron de Dragon Ball Xenoverse y lo voy a dejar de subir y me voy a enfocar simplemente en mis otras series. Así que apóyenlo mucho, denlo mucho like, apóyenlo con sus comentarios también y díganme si quieren que sumamos esa batalla. Además de que tengo planeadas otras cosas que hacer con Dragon Ball Xenoverse 2. Por ahí tengo planeado hacer como una especie de noticiero, pero utilizando a Cell. Lo estoy masticando todavía ese proyecto. Pero bueno, así está la cosa. Yo por el día de hoy me tengo que despedir, pero nos vemos la próxima. ¡Chao! Esa pelea contra Goku si me agarró de bajada, está buenísima. Está buenísima. Me gusta, me gusta, me gusta la batalla, me gusta, me gusta. Hola viejo, ¿qué onda? Me gusta la batalla. Soy un guerrero. Saiyajin, ¿cómo se nota?